Con mi cámara y equipo Llegaré a ser la mejor En mis fotos encontrarás Todo un mundo de ilusión De alegrías y tristezas Que giran a tu alrededor ¡Qué mirada guapo! ¡Si pareces un galán! ¡Potogénico como eres! ¡Me palpita el corazón! Con mi cámara y equipo Llegaré a ser la mejor Con la cámara en los viajes Se aprende mucho, mucho más Y cuando voy al pasado Me encanta retratar ¡No te muevas guapo! ¡Meina bien ese mechón! ¡Si tu foto sale buena, lucirá en mi conexión! Con mi cámara y equipo Llegaré a ser la mejor En mis fotos encontrarás En mis fotos encontrarás Todo un mundo de ilusión De alegrías y tristezas Que giran a tu alrededor Con la cámara en los viajes ¡Clic, clic, clik! Se aprende mucho, mucho más ¡Clic, clic! Y cuando voy al pasado ¡Clic, clic! Me encanta retratar ¡Clic, clic! ¡La, la, la, la! ¡Clinecito guapo! Con mi cámara y equipo llegaré a ser la mejor Con mi cámara y equipo llegaré a ser la mejor Llegaré a ser la mejor Llegaré a ser la mejor